Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia. El fiscal general acorralado por la filtración sobre el novio de Ayuso. Las órdenes de García Ortiz han dejado huella. Atención a esta noticia, amigos, que es muy importante porque si en estos instantes este señor, esas órdenes de filtrar la negociación entre el fiscal y el abogado, ha dejado la huella del fiscal general del Estado, tendría que dimitir inmediatamente porque estaría cometiendo un delito. Tenemos al otro lado de Sky al señor Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. Un placer estar contigo con tus espectadores. Bueno, aquí cuando se ha filtrado, cuando se estaba negociando entre un abogado y un fiscal los correos electrónicos, se está cometiendo un delito. Parece que estamos... Un delito totalmente. De hecho, esto sería comparable a lo que hizo en su momento el juez Garzón cuando intervino las conversaciones de un cliente y su abogado en el caso Gürtel. Pues así es. La verdad es que se ha violado, digamos, uno de los derechos más importantes. Parece que tenemos problemas con él. Señor Simón, vamos a recuperar la conexión. Es importante, ¿no? Esto, o sea, que el fiscal general del Estado también está metido en un embrollo que ha podido cometer un delito bastante grande. Bueno, es tremendo. Antes estábamos hablando de lo que es la calidad democrática. Evidentemente, si no hay separación de poderes, ya per se la degeneración democrática es abrumadora. Y en este país, como diría Sánchez, casi, casi, le pertenece la fiscalía. Eso es una vergüenza allá donde los haya. Y claro, que haya jueces tan politizados, que la fiscalía dependa del gobierno y que encima lo hagan de manera tan descarada, pues, hombre, denota una falta de calidad democrática que solo pasa ya en España y es una vergüenza. Bueno, a mí me parece que, evidentemente, vamos a ver, si el ciudadano novio de la señora Ayuso ha incurrido en delito fiscal, pues que vayan contra él, que se defienda, porque tiene todo el derecho a defenderse, y cuando llegue a la resolución final, si es culpable que le condene, y si es inocente, pues que queda suelto. Ahora, lo que es absolutamente infumable y no tiene ninguna justificación es que datos fiscales de una persona que están amparados por la ley general tributaria se hagan públicos. Eso es un atentado contra los derechos fundamentales de cualquier persona. Y que, además, en eso incurra una señora como es la ministra de Hacienda, me parece todavía mucho más grave. Por tanto, ahí la solución es tribunales. Denuncia a los tribunales. Aparte también, la conversación. Esta primera. La segunda, efectivamente, hay una cuestión, que es que es el derecho a la defensa que tienen todos los abogados. Tú eres un abogado, una persona, y tienes todo el derecho a ejercitar esa representación con aquellas estrategias que consideres oportunas y te avala y te ampara el secreto de las actuaciones. La Fiscalía ha incurrido en un delito igualmente gravísimo y no tiene ninguna justificación el hecho de que se diga que es que tenían que salir al paso de lo que estaban diciendo los otros. Bueno, puede salir al paso, si quiere, a lo mejor el Fiscal General del Estado, con una declaración en sentido genérico, pero de ninguna manera haciendo públicos unos correos electrónicos con nombres y apellidos. Eso es un delito. Y por tanto, me parece muy bien que el Colegio de Abogados de Madrid vaya a los tribunales y llegue hasta el final. Porque no todo vale en un sistema democrático. Los derechos de una persona desde el punto de vista tributario y fiscal son sagrados. No se pueden hacer públicos. Y efectivamente, mire, al señor juez Garzón lo fueron contra él justamente porque en un momento determinado vulneró los derechos de la defensa. Es que es algo muy importante. Y aquí no se puede admitir que toda una fiscalía haga públicos, por mucha defensa que tú quieras argüir, que son unos correos electrónicos entre un abogado y un fiscal. No tiene justificación bajo mi punto de vista. Y gracias a esos protocolos que se mantienen sobre esa confidencialidad, entre ambas partes se llegan a una serie de acuerdos y de resoluciones. Pero cuando esos correos están presentes, están sumados a la causa. Y es por lo que se mantiene esa confidencialidad, que no es el caso. No es el caso de que estos correos estén en la causa. Y para ello, el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé justamente informar a la opinión pública, y así lo dice este artículo, de los acontecimientos que se produzcan siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario. Y estos correos no están en ese secreto del sumario. Sí que es cierto también, en ese todo no vale, y estamos muy acostumbrados a que cuando se lanza un bulo o unas mentiras para el resto de las administraciones, normalmente tienen ese silencio que a veces no se pueden ni defender porque así ha sido hasta la fecha. Pero esto no es así y todo no es en ese todo vale, el que alguien puede lanzar un bulo a creer y además la señora Ayuso se hizo uno en la defensa de su pareja, como si la causa fuera contra ella misma y ya las últimas apariciones de ella sí que ha rectificado y ya habla de un particular al cual en cualquier momento dirá cuyo nombre no conoce. Yo lo que creo Ana es que si la señora Ayuso comete errores, que evidentemente los puede cometer, que vayan contra ella. Pero lo que no se puede hacer nunca es una información confidencial entre un abogado y un fiscal hacerla pública. Pero es que no está en la causa. No, no, sí. Los correos no están en la causa. Sí que está en la causa, porque el abogado dice que sí es la causa. No, no, no están en la causa. Será porque no la ha querido meter el fiscal. No la han querido meter. Y como no están en la causa, no, no, no han querido ni el abogado tampoco. Lo grave de esto es que está pasando ahora mismo en España. Es más, la señora Ayuso ha dicho que su abogado no es bueno decidiendo. Yo lo que le recomiendo a todos los que nos estén viendo, porque esto parece ser que ha saltado ahora, es un documental que se llama Hechos probados, creo que es gratis y lo puede ver cualquiera, de la vergüenza que es la agencia tributaria en España y de lo que hace a las personas. Donde los propios inspectores de Hacienda reconocen que se llevan comisiones y ganan dinero por gente que sea absolutamente inocente y a partir de ahí que lo vean. Hechos probados. Es una vergüenza. Tenemos al otro lado de Sky ya a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y tus oyentes. No le deja al fiscal general del Estado a usted intervenir en el mundo rojo. ¿Qué le ha hecho usted? Pues debe ser que están tocando el Wi-Fi, ya sabe usted, el Estado profundo 1984, estamos ya en la antesala. ¿Qué opina usted que un gobierno utilice todos los organismos del Estado para atacar a una persona? Que utilice la fiscalía, que utilice Hacienda, que filtre datos de forma torticera y delictiva, como se ha denunciado. Y que se utilice toda la maquinaria del Estado para intentar destruir a una persona. Bueno, la verdad es que a mí, como jurista –porque yo no soy del PP ni de ningún partido–, pero como jurista me parece una aberración, porque es la ruptura absoluta del Estado de Derecho, que son los contrapesos de distintos poderes. La verdad es que eso genera también mucho desafecto por parte de la población, en este caso ante la fiscalía, cuya imagen pública está cayendo a plomo, al igual que también el de la agencia tributaria, que no era muy elevada. Por cierto, llega a ser visto la fiscalía, como la agencia tributaria, como órganos represivos del Estado, absolutamente politizados, que buscan linchamientos selectivos y generan estupor ante la opinión pública. Porque nunca podíamos imaginar hasta qué punto la Fiscalía General del Estado, que lleva la acusación pública, es decir, la propia del Estado, está al servicio del partido político del Gobierno. Lo cual demuestra, efectivamente, que estamos en un proceso involutivo de derechos y ante la antesala, si no lo evitamos, de una dictadura férrea, donde se utilizarán los instrumentos del Estado, policiales, fiscales, judiciales, para reprimir a los desafectos y a la disidencia. Estamos como en la Unión Soviética. Eso hay que decirlo así de claro. Ahora se ha elevado un telón de acero. El telón de acero se llama Sánchez. Y ahora mismo, si esto le hacen a Ayuso, que no nos dan a nosotros. Esa es la pregunta. Pero, don Guillermo, ¿qué delitos estaría cometiendo en este caso el Fiscal General del Estado, supuestamente hubiera dado esa orden a la Fiscalía que estaba negociando para cerrar el caso? Y luego, encima, hace el público todo eso. Uno de los más graves que puede hacer un fiscal, que en el fondo es un abogado, que es el de revelación de secreto. Porque hay un ámbito de confidencialidad en la hora de las negociaciones, igual que tiene un secreto profesional, podemos decir, el médico. O si imaginamos un médico desvelando las enfermedades de sus pacientes, eso es lo que está haciendo ahora mismo el Fiscal General del Estado. O un sacerdote violando el secreto de confesión, eso es lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado. Es decir, se está manifestando, digamos, con una total impunidad al servicio de un interés político, con un afán de acabar con la disidencia y quebrando, digamos, la apariencia de legalidad de sus actuaciones. Porque si esto lo hace el Fiscal General del Estado, ¿qué no hará? Ese es el tema. Y por eso han protestado los abogados y por eso se han quejado y han interpuesto, digamos, las correspondientes denuncias como el sindicato Manos Limpias. Porque están, de alguna forma, avergonzados y sienten que su trabajo, que es llevar acuerdos que beneficien a sus defendidos en interés de defensa y de un proceso debido, pues está completamente al pairo del capricho de un fiscal general del Estado que no es más que un lacayo del presidente del Gobierno. Es que ese es el tema. Están ocupadas las más altas magistraturas del Estado en manos de un sicariato político que está violando la ley y perjudicando, en este caso, a un ciudadano, yo creo, de una categoría pública muy relevante. Lo cual, al final, es un mensaje a la sociedad de que, como te salgas del tiesto, te va a caer, no el peso de la ley, el peso de su corrupción. Porque ahora mismo la cabeza de la Fiscalía General del Estado, y ya lo dicen los sindicatos mayoritarios de la Fiscalía, chapotea en la delincuencia y el crimen. Porque no hay mayor crimen que pueda hacer un fiscal general del Estado que revelar el secreto de sus actuaciones. Está bastardeando, está bastardeando con los procedimientos judiciales. Y así hay que decirlo para que la gente se entere, porque si no está dormida o roncando, como está todavía el PP, que no está reaccionado como debería. Y hoy mismo están intentando exaltar sus sedes y se están fumando un puro. Al final, es la propia oposición en la que, con su complacencia y cobardía, permite que los ciudadanos estemos sometidos a estas arbitrariedades de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía. Yo, desde luego, como ciudadano español y como jurista, no me fío de esas instituciones. Y de la policía, cada vez menos. Y así lo digo públicamente, porque se están demostrando con un sectarismo político, digamos, impropio de un Estado de Derecho. Don Guillermo Rocafort, yo creo que más claro el agua. Reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo. Buenas noches. Atención, porque a más a más, dicen que García Ortiz se queda solo. Atención a esta noticia, García Ortiz se queda solo. La Fiscalía Superior de Madrid se negó a firmar la filtración de datos del novio de Ayuso. ¿Qué opina usted de esto, doña Ana? Bueno, cuando he comenzado mi anterior intervención he dicho sobre el artículo 4 del Estatuto del Ministerio Fiscal, sobre ese derecho que tienen también los ciudadanos de conocer la situación en este momento ante la opinión pública y tienen ese derecho reconocido en ese artículo. Y más cuando no están sumados esos correos a la causa. Cuando una causa, un proceso judicial está abierto, pues evidentemente, para eso están esos protocolos en los que esa confidencialidad tiene que ser respetada por el derecho de ambas partes y para que funcione correctamente y no se vulnere ningún tipo de derecho. Ahora, la fiscal jefe de Madrid no ha querido firmarlo, pues se entenderá. Y en estas formas de contrapesos y también ella misma valorando su propia decisión, pues es correcto. Y no tengo nada más que decir. Bueno, eso va a ser uno de los motivos de discrepancia, pero eso es bueno que este asunto vaya a los tribunales y que sean los tribunales los que decidan al respecto. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos tengan muy claro, y esto hay muchas dudas de que en España en ese momento se está garantizando, tengan muy claro de que tenemos una división de poderes y de que los derechos que tienen cada uno de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados. Cuando se producen posibles atropellos, y yo creo que aquí se han producido, hay que ir a los tribunales para que resuelvan. En España la división de poderes se ha roto. La demostración más palpable es que se filtran datos de personas cuando no deberían de filtrarse y todo lo demás que queramos hacer es intentar salvar a un gobierno corrupto y un gobierno y un sistema que desde luego no se tiene por ningún lado. Pues amigos, vamos a continuar y tenemos aquí a nuestro querido Paul Victoria, que ha hecho este libro, que se está convirtiendo en un auténtico manual para todo aquel que quiera seguir el movimiento libertario. El manifiesto austro-libertario, aquí lo tenemos, de Paul Victoria. Está siendo un libro que está marcando una tendencia después de que Milley lo tenga directamente en su mesilla todas las noches y que cuando diga ¿cómo soluciono yo los problemas de Argentina que la han destrozado los comunistas? Pues empieza a leer el libro del señor Paul Victoria y directamente busca la solución. Señor Victoria, cuéntenos, ¿qué pretendía usted con este libro? Bueno, desde luego yo nunca imaginé que el presidente de un país fuera a tener este libro como referencia. Cuando yo lo presenté la primera vez había 40 personas en el público, después tuve otra con 400 personas, luego sé que se había leído en muchos países, hasta 25 países supe, pero me imaginé que eran solo jóvenes que iba a ser una revolución de muchas más décadas de plazo y nunca me imaginé que iba a llegar un señor al poder, en este caso a la presidencia argentina, con este libro como referencia. Por supuesto, tiene muchos otros, no es que esta sea su Biblia ni mucho menos, pero sí desde luego lo tomó como referencia y tan es así que en el foro de Davos lo paseó públicamente. Porque en el foro de Davos él hizo un manifiesto, hizo un discurso completamente histórico que no había sucedido nunca. Él fue a la casa del mal, Davos es la casa del mal, y llega allí a hacer un manifiesto en su discurso. Y bueno, este libro pues tengo el honor y el orgullo de que lo paseó por todo Davos mostrando que él estaba haciendo un manifiesto ante el mundo. Y ese manifiesto es una revolución que viene, que ya está aquí, que yo no creía que iba a llegar tan rápido, pero ya ocurrió que existe el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, que es el señor Javier Milei, como bien saben ustedes. Y a partir de allí empieza a multiplicarse la revolución libertaria por el mundo, cosa que ya había estado pasando antes, por supuesto, pero que ahora ya coge una velocidad muy superior. Entonces, lo que estamos haciendo es promover esto, que esto ocurra en todos los países. Esto ya ocurrió en Argentina. Es verdad que es un caso muy difícil, porque solo el presidente es libertario y los demás políticos no lo son, casi ninguno. Y por tanto, es muy difícil que él lleve a cabo las reformas que proponemos desde la Escuela Austriaca de Economía. Yo quiero preguntarle para que la gente se entere. Sí. Dice usted, difíganme en una frase, austro-liberarismo. Austro-liberarismo. Austro-libertarismo. Pues léale a usted, señor, porque yo el libro entero no me lo sé de memoria. Pero bueno, dice el punto uno, habla directamente el austro-libertario en una frase. Bueno, no me sé el libro de memoria, pero puedo explicar perfectamente qué es el austro-libertarismo. Esto es una corriente filosófica que incluye política, que incluye economía, que incluye un marco jurídico, ética también, y que lo que hace es unos planteamientos eminentemente filosóficos y éticos que promueven un sistema jurídico, de unas bases, de unos mínimos de convivencia social, donde en la política hay una completa libertad política. Es decir, hay un respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno. Cada uno tiene su propio proyecto de vida y ninguno puede interrumpir, sabotear o violentar los proyectos de vida de los otros. Con lo cual hay un respeto político total de convivencia. Y en la parte económica, pues un completo libre mercado, como no ha existido en la historia de la humanidad. Porque, es decir, el planeta entero está bajo un régimen socialista. Unos partidos azules, otros partidos rojos, pero todos son socialistas al fin y al cabo. Y lo que queremos es romper todo ese marco, todo ese sistema, y dejar un mundo pacífico, un mundo de libre comercio que fomenta la prosperidad y de convivencia armoniosa entre los pueblos y entre las gentes y entre los individuos. Porque todos respetan el proyecto de vida ajeno. Y todo bajo un marco ético que es el principio de no agresión, que es como es el NAP, el Non-Aggression Principle, que se dice en Estados Unidos, que es la ley se aplica para castigar o prevenir a los que violan el principio de no agresión. Es decir, hay que respetar la vida de los demás, la libertad de los demás, la propiedad privada. Y el que transgreda eso y ataque a otro y perjudique a otro en su propiedad o en su vida o en su libertad, pues entonces está castigado por la autoridad política. ¿Usted cree que el Estado es un cáncer? Creo que el socialismo es un cáncer, el colectivismo es un cáncer y el Estado es la manifestación moderna de los últimos siglos desde, digamos, el Tratado de Westfalia, que es cuando se establecen los estados modernos y es una manifestación del socialismo y que es un perjuicio para la sociedad. Es decir, el Estado moderno es, de alguna manera, la encarnación del mal, por lo menos en muchos sentidos. Es el instrumento por el cual se somete a la población, se violan sus derechos, es el monopolio de la violencia. Es decir, toda la sangre que se está derramando en el mundo, gran parte de ella, la mayor parte de ella, está provocada por los estados. Le hace la guerra en Ucrania y Rusia, la OTAN, por supuesto, como copartícipe de todo ese derramamiento de sangre. Le hace Israel y Palestina. Si el Estado, ¿cómo organizaríamos, por ejemplo, servicios públicos como la sanidad, la educación, el ejército, la policía? Tendría que haber un Estado que, digamos, diera esos servicios públicos al ciudadano. Lo que usted quiere decir es que no hay un exceso de Estado que, digamos, condicione, contamine, digamos, a la sociedad. Bueno, en el austrolibertarismo todos los servicios públicos son privados. Aquí es que el socialismo contaminó el lenguaje de manera que se entiende que lo público es contrapuesto a lo privado. Y no, lo privado puede ser perfectamente público. O sea, la policía puede ser privada. La policía también puede ser privada. Lo que pasa es que eso sería lo último a privatizar. Es decir, nosotros no podemos ser ingenuos de que se pueda hacer esto de la noche a la mañana. Estoy seguro que el presidente de mi ley no es ningún ingenuo y sabe que eso tiene que hacerse paulatinamente a lo largo de los años y quizás de las décadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es privatizar todo. Es decir, conseguir primero un Estado minárquico de minarquía, que es el gobierno mínimo, donde solo se garantice la justicia y la seguridad y la defensa por parte de un pequeñito Estado. Y ya después, cuando se esté preparado, dar el paso para ni siquiera que eso sea estatal. Entonces, es privatizarlo todo. Pero previo a que se llegue a ese punto, hay que privatizar todo lo que ahora mismo se considera bienes públicos. Porque es el sector privado el que de verdad puede gestionar bien los recursos públicos, los bienes públicos. Mientras que el Estado lo único que hace es perjudicar a la población y todos los servicios. Con su permiso, voy a abrir las preguntas a los invitados si quieren hacer algún tipo de pregunta. Pero muy rápido. A mi ley lo podríamos privatizar también o no. Porque ya que privatizamos todos, pues al presidente de la Argentina... Pero pregunta sobre el libro. No, no, pero yo es que pienso sobre el discurso que estás haciendo. Pero ¿qué quiere decir privatizar a mi ley? O sea, la acción presidencial debería privada también. Hay que privatizarla también. Pero ¿qué quiere decir privatizar a mi ley? No entiendo la pregunta. No, que si vamos a privatizar toda la sociedad, a lo mejor también hay que privatizar al presidente del gobierno. Porque no tenemos que pagar ningún sueldo público. Todas las personas son privadas y autónomas y soberanas. Ese es el principio. Lo que quiere decir es que entonces no habría ningún tipo de partido, ni incluso el libertario. En cualquier caso... Claro, el ideal es ese y es donde se tiene que llegar. Claro, se puede hacer un partido precisamente para demoler lo que hay. Hay que desmantelar el Estado moderno. Claro, pero si se presentan como un partido, funcionarían como si fuera una empresa. En cualquier caso, mi pregunta es, si en ese mundo ideal libertario, en el que todo es privado... La pregunta es muy concreta porque queda muy poco. Yo tendría que tener mi propio médico, mi propio hospital, mi propio... a lo mejor carretera. Tendría que tener un trozo de carretera para moverme. Ahí queda la pregunta, aquí queda muy poquito. Señor, responda muy rápido porque nos queda muy poquito. ¿Qué quiere decir propio? No puede tener... Usted aboga por la propiedad privada, pero todo es privado. Entonces, si yo quiero circular... ¿Cuál es la pregunta? Sí, claro, vamos a ver, cuando usted compró la chaqueta que lleva puesta, usted era dueña de la tienda o usted simplemente lo compró. Vamos a ver, esa chaqueta seguro que había muchas, ¿verdad? Ya, pero usted es mío, privado. Sí, pero usted lo compró. Sí, pero yo no puedo comprar una carretera, yo soy un servicio público. A ver, señora Doñana, termine usted, señor... que estamos haciendo una entrevista porque es que queda un minuto, señor Paul Victoria. ¿Dónde podemos encontrar el manifiesto austro-libertario? Este libro que es el libro que está marcando tendencia y que, a ver si nos enseña la foto de su momento que lo llevaba el señor Milley, la mano, a ver si nos lo ponen los compañeros. ¿Dónde podemos encontrar este libro, señor? Se encuentra en muchísimas librerías, desde el corte inglés a la casa del libro y por internet se puede... Es decir, ahora mismo están agotados, pero ya están produciendo muchos más porque desde lo que Milley lo hizo famoso, porque antes no era tan famoso, pues se agotaron. Y me dijo la editorial que se llama Unión Editorial, pues que se están imprimiendo muchos más para todos los pedidos que estaba viendo. Y bueno, invito a los lectores, a los telespectadores que lean ese libro porque les será muy inspirador. A ver, que tenemos aquí al señor Fransimo diciéndome por lo Vagini que él es... es que él ha formado un partido con esa intención. Claro, es que es nuestro partido. ¿Con cuál intención? A ver que yo me entere. Muy rápido, 30 segundos. No, no, o sea, el liberalismo es la base de todo, ¿no? Y hay una cosa que aquí la gente que está dentro del sistema de Matrix no entiende y que es que hay que acabar con los políticos y con, en fin... Sí, sí. Desde luego es un gusto. Con todos los parásitos. Pues amigos, desde luego es un gusto. Vamos a dar un último consejo de publicidad donde tenemos que hablarles de Colacel, a ver si se callan, por favor. Dicen, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Gracias a Colacel Antios de Mundo Natural, un sobre al día produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno. O de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y me están diciendo, amigos, que tenemos la foto de Milei con el libro. Pónganla, a ver si nos la ponen. Ahí la tenemos, la foto del libro de nuestro querido Paul Victoria, que la tenía Javier Milei. Señores, se nos acabó el tiempo. Señor Victoria, un placer tener aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Señor Simón, un placer, señora Ramírez. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí, señor Vera, encantado. Y a todos ustedes, sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno cuenta una verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!